. Últimas noticias Leticia o el desencanto. Noto, desde hace un tiempo, cierto desencanto entre las Leticia Watchers internacionales respecto a su ídolo. Ya no corren como antes a subir a las redes sus últimos atuendos y accesorios dado que parecen más preocupadas por el desembarco de Meghan Markle en sus vidas. . Saben que en cuanto la actriz norteamericana se corte el pelo, se convierta en duquesa y alteza real, eclipsará a todas las demás royals del planeta. . Por lo menos por un tiempo.Pero no solo es eso, las LW parecen algo reacias a colgar fotos de SM ya que saben que les caerá un aluvión de comentarios poco lisonjeros centrados casi todos en esos supuestos retoques estéticos que le achacan. . El tema parece fascinarles. Es más, las LW doble extranjeras suelen colgar comentarios a favor de la consorte y de sus supuestas operaciones, aclarando que las opiniones negativas se deben a la envidia que provoca su belleza y elegancia o la felicidad que irradia el matrimonio Borbón Ortiz. . Los vestidos blancos de Tuit de la reina. . . . Ayer sin más, con motivo del aniversario de la boda de Federico de Dinamarca con Mary Donaldson publicaron la fotografía de Doña Leticia con el maravilloso traje de noche rojo creado para esa ceremonia por Lorenzo Caprille. . La instantánea produjo un efecto negativo, desencadenando comentarios de todo tipo sobre su antigua y nueva nariz. . Viéndola, uno no alcanza a comprender como la reina no ha seguido encargando a Caprille sus vestidos de gala, favoreciendo las recreaciones de Varela que jamás ha acertado durante más de la década como Couturiera Titre. . 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